Formales, como todos los martes, tenemos desayuno tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Garino. ¿Cómo andas, Gus? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto recibirte. Muchas gracias. ¿Todo bien? Por suerte. Bueno, muy bien. Vamos a ir, como les decía, más temprano, vamos a estar hablando del doomscrolling, que es una derivación del fenómeno conocido por todos como el scrolling compulsivo, ¿no? Esta cosa que entramos así y parece que no podemos salir y nos atrapa. Bueno, obviamente por algoritmo, ¿no? Que nos conoce muy bien. Exactamente. Dános un poco de qué se trata. Ahí hay una de las claves, sin duda. Es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de llevarlo por lo menos a... De bajar la tierra. Exacto. Por lo menos una aplicación que tiene que ver con, bueno, entender que este fenómeno no es nuevo, pero se está empezando a conocer a través de los años que han pasado de este uso tan masivo que tenemos, no solamente ya del teléfono en sí mismo, sino de todas las aplicaciones y todos los usos que hemos visto que han evolucionado. Y, bueno, los problemas aparecen, ¿no? Las dificultades aparecen. Esto quiere decir, bueno, que de alguna manera lo que falta es recorrer un camino para ofrecer herramientas a los usuarios que puedan de alguna manera empezar a hacerse cargo de este uso. O sea, para plantear el tema estamos hablando de esto como un uso, una derivación de un uso negativo de nuestros smartphones. Exactamente, sí. Es negativo y justamente lo dice el concepto, ¿no? Doom viene, bueno, haciendo referencias a cuestiones de riesgo, de peligro, de algo que tiene un efecto negativo. En definitiva, ese es el concepto. No está bueno. Que no está bueno, que puede generar, bueno, un comportamiento que no es el deseado. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los comportamientos no deseados? Los que vemos constantemente. Y esto lo vemos en los demás, pero lo vemos en uno mismo. Obvio. Nadie está ajeno a esta dinámica. Es muy difícil pensar a una persona de cualquier edad, desde el momento que entran a utilizar estos teléfonos, que no esté atrapado en alguna de estas dinámicas. Y vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿no? Cuando utilizamos el teléfono para ver la hora. Y de repente solamente queremos ver la hora y de repente un minuto después te encontrás que estás haciendo un scroll, estás buscando y navegando en cualquier aplicación, no importa cuál, y no querías hacer eso. O no querías por lo menos de una forma consciente porque querías ver la hora, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. O vas a responder un mensaje o un mail o algo puntual y de repente te encontrarás en otra voz. Y ahí vamos a lo que decías recién vos, que es el tema del algoritmo. Ahí están las aplicaciones que nos dan notificaciones o nos ponen opciones en el uso que hacen que de repente ingresamos al teléfono para contestar un mail o para ver algo laboral, por ejemplo, y terminamos dos horas metidos en el scroll infinito de un algoritmo que no para de ofrecernos contenido o no para de ofrecernos novedades o no para de ofrecernos cosas. En esto que decís de las dos horas, ¿no? Y el algoritmo que no para de ofrecernos cosas. Siento como usuaria que TikTok es de los más adictivos y el que más te engancha en esto del scrollero que no parás. Sí, y es por eso uno de los fenómenos que están acelerando todo este proceso. Como decíamos al principio, ¿no? Es un tema que no es nuevo, el doom scrolling no es una tendencia a sí mismo nueva, pero claro, los estudios más recientes están mostrando que la aceleración de las aplicaciones que ofrecen este tipo de navegación, que de alguna manera lo que hacen es intentar perpetuar ese scrolling y que lo que hacen es que la persona realmente pierda la noción del tiempo y del espacio en el que está, hacen que, bueno, ese fenómeno y esos efectos del fenómeno sean cada vez más negativos. Un poco vinculado a esto y también al concepto de doom scrolling está lo que es el contenido negativo o el contenido o las noticias sobre todo o el contenido informativo que uno empieza a, bueno, a reconocer como negativo. Y esto en la pandemia también fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, porque las noticias de lo que estaba pasando, de la salud, de las potencialidades negativas que tenía la pandemia hicieron que, de alguna manera, este, bueno, el fenómeno se... La gente estaba más en sus casas, consumía más, estaba más, ¿no?, enganchado en este tipo de plataformas y eso hizo que se potenciara, ¿no? Que consumiera de esta forma contenido. Exacto, tremendamente negativo. O sea, un contenido que lo que hacía era potenciar las ansiedades, las incertidumbres. Y eso, los estudios más recientes están mostrando que quedó como una cuestión residual, que en los últimos años mucha gente que de repente estaba como acostumbrada en la pandemia a ver contenido negativo, ahora, de alguna manera, este, lo está, bueno, consumiendo para otros temas, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, este, de alguna manera, viendo más fuerte el problema, ¿no? Bien, y bueno, ahora vamos a repasar algunos consejos, ¿no?, justamente para evitar que este hábito se transforme en algo negativo o más grave, ¿no? Tal cual. Bueno, el primero y el más importante, que esto hay como un consenso en general en los estudios que están desarrollándose, es el generar conciencia propia, ¿no? Que uno se tiene que dar cuenta si uno tiene o no este problema, ¿no? Esto de decir, bueno, yo me auto-evalúo y digo, tengo esta dificultad, no la tengo, me está pasando esto de que de repente son las 2 de la mañana, estoy en mi cama y sigo haciendo un scroll a una red social. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? La autoconciencia, decir, esto me está afectando. Ser honestos con nosotros mismos. Exactamente. Eso por un lado. Después, como paso siguiente, es empezar a desarrollar estrategias de desconexión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nos sentamos en la mesa a comer, bueno. Si me voy a dormir, el celular lo dejó. También, dejarlo lejos, ponerlo a cargar lejos. Lo tenemos como alarma, pero no utilizarlo. Sí, exactamente. O sea, empezar a desarrollar eso, ustedes dirán, bueno, no hay una receta única. Por supuesto, porque cada persona sabe qué tan... Qué le funciona, claro. Exacto, qué tan está agarrado a esto o no. Eso es una de las otras estrategias. Después, obviamente que también hay otras que son más técnicas, si se quiere. Hay una que siempre hablamos y es muy importante, que es la de periódicamente revisar, bueno, cuál es el consumo que estamos teniendo en cuanto a horas. Eso, los sistemas operativos de los principales desarrolladores de teléfonos lo tienen. Uno puede ir a su actividad, entre comillas, y puede ver cuántas horas semanales le está llevando ver determinadas aplicaciones, cuáles son las que más utiliza, en qué horas es en las que más utiliza este tipo de aplicaciones, y también el comparativo con otros momentos del año. Entonces, también ahí, no solamente es desconectarse en momentos del día concreto, sino también hacer una revisión y un análisis de datos que están y que están disponibles y que uno puede decir, bueno, pará, si estoy todas estas horas dedicándole al teléfono es porque realmente estoy en una dinámica de Dome Screen que no está bueno y que tenemos que tratar de evitar. Son algunas. Después, obviamente, también puede haber temas que tienen que ver más con cómo uno empieza también a visualizar, por ejemplo, qué tipo de contenido consume. Lo que hablamos de las fuentes, ¿no? Si yo estoy en una red social que es un poco tóxica y todo lo que estoy consumiendo porque mi algoritmo realmente me lleva para ese lado, me está afectando, lo que decíamos hace un ratito, empezar como a decir, bueno, quizás no es la mejor red social que yo puedo utilizar hoy o quizás no son las mejores referencias que estoy teniendo en esta red social. Y ahí la conversación. ¿Por qué? Porque vos lo decías al principio, Luis, es muy importante. El algoritmo lo que hace es darnos un menú totalmente personalizado a cada uno de nosotros. Entonces, lo que uno ve en una red social es totalmente distinto a lo que ve otro. Y en esa conversación uno se puede dar cuenta de si el algoritmo realmente nos está centrando demasiado el contenido hacia un lugar que se termina dando de forma nociva. Porque si yo en algún momento me interesé mucho por un tema y ese tema tiene un perfil nocivo y después toda mi navegación se va a tender a ir hacia ahí. Y otra cosa que es importante es que uno puede engañar, entre comillas, o guiar al algoritmo. Totalmente. O sea, si vos querés que no te aparezcan más cosas y querés que te aparezcan otras cosas más enfocadas, no sé, en el deporte, en la salud, en la alimentación, lo tenés que entrenar. Sí, todas las redes tienen un apartado de menú en cada posteo en el cual uno le puede decir esto me interesa menos o por 30 días no me muestres esto. Y eso es algo que mucha gente no utiliza, pero es muy importante porque de alguna manera le estás contestando al algoritmo de, pará, dejá de bombardearme con esto que ya me sobrepasó, me generó ansiedad o me generó alguna sensación o un malestar que de repente no estoy pudiendo controlar. Entonces, es un poco el mix de todas estas cosas que hablamos. Obviamente que esto requiere también que las personas que sientan que está pasando esto recurran a los profesionales. Siempre lo decimos. Esto no se va a solucionar solamente con cuestiones técnicas o tecnológicas, sino que tienen que derivar en un acompañamiento y si la persona está sintiendo que el uso de la tecnología le está generando una mala sensación o algo negativo, una angustia, bueno, realmente lo más importante es hablarlo primero en casa, primero con la gente más cercana, confiar en los demás y obviamente acercarse a la ayuda profesional si se quiere porque claramente este es un tema que se está dando como en una forma de expansión. Como siempre hablamos de las cosas buenas, hoy tocó hablar de esta y sin duda es un tema que tiene que, sobre todo con los más chicos, tiene que... Y te iba a decir, una linda charla con los abuelos. Exactamente, tiene que darnos un poco de atención para poder seguirlo, así que nada, ojalá que les sirva y que puedan desarrollar estas herramientas que hablamos y otras que pueden estar siempre con la ayuda profesional. Divino, Gus, como siempre un placer. Muchas gracias, hasta la próxima. Compañeros.